hola qué tal amigos de youtube mi nombre es eric vega y esto es tuto informática y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes únicamente exportar una parte de la hoja de cálculo en pdf así que comencemos y bueno pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que esta comunidad siga creciendo y bien pues para que tengamos un resultado como el que tengo en pantalla es decir que únicamente puede exportar una parte de la hoja de cálculo en pdf pues lo vamos a hacer de una manera muy simple lo único que vas a realizar una vez que estés en tu hoja de cálculo es seleccionar el área que deseas por ejemplo yo voy a seleccionar esta pequeña tabla ok y en tu teclado vas a presionar la tecla f12 y ya que llegues a esta parte vamos a indicar en donde guardarlo por ejemplo yo lo voy a mandar al escritorio y en tipo lo voy a cambiar como pdf ok vamos a buscar la opción pdf aquí lo tenemos y antes de guardar vamos a ir a la parte de opciones en opciones tenemos la opción que deseo publicar únicamente lo vas a cambiar a la parte de selección damos clic en aceptar y guardamos los cambios y de manera únicamente se va a guardar en pdf y le voy a cambiar el nombre 2 guardar y de esta manera tu publicación va a quedar en pdf y bueno chicos pues por mi parte es todo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo